De nada sirve ese discreto Si van a sobrar los dedos y la gente que te ponga Yo siempre jalo parejo Pregúntenle a mis amigos y los que andan en la bola Nunca he tenido enemigos envidiosos Siempre ha habido, ha habido, sí por haber Cuando yo agarro la viala, remy martino, mojana, botellitas de moed Aquí los miro en TJ Le gusta la adrenalina Cuando se sube una moto no la baja de cien millas Pero también tiene clase Le gustan los buenos carros y las marcas elegantes También se da su rujito, ropa, carros deportivos, restaurantes de nivel Se llegó el fin de semana y de tomarme dan ganas Ya se quiere amanecer Eso ya es costumbre de él No presumo lo que tengo Mi trabajo me ha costado Todos empiezan en cero Dedicación al trabajo Hay que tenerlos bien puestos cuando se empieza de abajo Ayudar a la familia Las cosas se multiplican y te empieza a ir muy bien Tienes que tener cabeza Tener los pies en la tierra Y sufrir pa' merecer Todo eso logra aprender No soy un santo mi amigo Soy el bueno de Tijuana y siempre me verán tranquilo Soy amigo del amigo Cuando me ocupen ya saben que yo siempre ando activo Soy humilde, soy sencillo y soy muy bien recibido Cuando llego a algún lugar Con la banda y con orteño Que me toquen mis corridos Que me acabo de enfiestar Pronto esto no va a parar